Salmo 139 verso 13 y verso 14 Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables Maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien Puede tomar su asiento Glorificando el nombre del Señor Gloria a Dios Hoy vamos a meditar en un tema Que le he titulado ¿Dónde empieza el reconocimiento? Es decir ¿Dónde es donde el hombre Debe comenzar a agradecer a Dios Por los favores recibidos de parte de Él? Y vamos a estar Escuchando Yo creo que al predicador más pequeño Que jamás Hayamos conocido Y vamos En esta tarde En esta tarde Meditaba en la Palabra de Dios En este Salmo Y hermanos Para mí Fue una bendición grande Al llegar Al llegar al verso 13 y 14 Donde dice Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables Maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma Lo sabe Muy bien Dice el verso 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Y el verso 16 Oiga esto Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuando yo estaba meditando Cuando yo estaba leyendo Esta porción de la escritura Me vino algo tan especial De parte de Dios De esas veces que Dios Le revela algo muy especial Y de pronto el Señor Me mostró Y me dice Ahí tienes A un embrión Agradeciéndome Ahí tienes A un embrión Reconociéndome Escucha de él Y aprende de él Hermanos Yo no conozco Mucho de esas cosas Si difícilmente Conozco a la gente adulta ¿Conoceré A un embrión? No Pero un embrión Según lo que tengo entendido Es el principio de la vida Es decir Cuando apenas la criatura Se ha formado Y la verdad que un día de estos Voy a conseguir un video Para que lo veamos ¿Cómo es Que se forma El hombre En el vientre de la mujer? O sea No me refiero De ninguna manera Al acto sexual Porque cuando uno ve ¿Cómo es que se forma Un hombre En el vientre de la mujer? Se olvida Completamente Del acto sexual Es algo tan maravilloso O sea Que Una criatura No se forma Nada más Por un acto sexual Es algo todavía Más profundo Es algo Más maravilloso El ver usted Aquellos millones De De espermas Podríamos decir Como unos Animalitos Chiquititos Que parecen Aquellos Animalitos Que se dan En los charcos De agua Cuando el agua No corre Así con un microscopio Se ven Aquellas cositas Que parece Que tienen cola Y se van moviendo Hasta que llegan Al óvulo De la mujer Y luego ya de ahí Se forma el embrión Pero hablar Del embrión Hermanos Es hablar De una cosita Así le llamo yo Una cosita Muy chiquitita Porque Cuántas veces Una mujer Aborta De cierto tiempo Y aquella criatura Hermanos Es tan chiquitita Imagínese Lo que es El embrión Cuando apenas Toma forma La vida De aquella persona En el vientre De la madre Pues ahora Hermanos Vamos a estar Meditando En esto que dice En la palabra Del Señor Salmo 139 Verso 13 Y verso 14 Le prometo Estudiar Para darle Un estudio Más amplio Acerca de eso Porque esto Porque esto es Bien interesante Ahora que yo Estaba meditando En esta tarde Solo allá En mi cuarto Leyendo aquí El Señor Me dice He ahí A un embrión Reconociéndome He ahí A un embrión El cual Está Declarando Algo Acerca de mi El verso 13 Dice Salmo 139 Verso 13 Porque tú Formaste Mis entrañas Y tú Me hiciste En el vientre De mi madre Que tremendo Cuando Dios Me hablaba Muy especialmente Cuando estaba Meditando En su palabra Y el Señor Me decía Mira Un embrión Reconociéndome Aquí hay algo Bien maravilloso Y me dice Mira hijo Date cuenta Que ahí Hay un embrión Porque dice Tú formaste Mis entrañas Las entrañas Es el corazón Es el centro Es lo íntimo O sea Lo primero Me está entendiendo Vamos a estar Descubriendo A Dios De una manera Humana Porque así Porque así Lo expone Ese salmo Porque el que Está hablando Es el que Reconoce Que Dios Es su formador Y dice Tú Tú me formaste En el vientre De mi madre De una manera De una manera Lo podemos ver Como que es El salmista Que está hablando Ya de viejo Pero Dios En esta tarde Me decía Ahí está alguien Reconociéndome Desde el vientre De la madre Y hace muchos años Que una noche Estaba yo Orando Y el Señor Cuando yo estaba Orando Me hizo Que metiera Mi cabeza En medio De mis rodillas Cuando estaba Orando Y me dio Una experiencia Que yo jamás Había tenido Dios me hizo Sentirme En el vientre De mi madre Era una experiencia Tan maravillosa Que yo Estando Orando En la iglesia Era detrás De la iglesia En un cuarto Que había ahí Estaba orando Y de pronto Sentí Que me tenía Que inclinar Y tenía Que Este Buscar la forma De meter Mi cabeza En las rodillas Y yo lo hice Fácilmente Si usted Me dice Hermano A ver Hágalo Yo no lo puedo hacer Cuando un niño Está recién nacido Ese niño Se chupa El dedo Gordo Del pie Y a ver Usted Hágalo Con trabajo Nos tocamos El dedo Gordo Del pie Verdad Imagínese Que Tomemos La pierna Y la traigamos A la cara No podemos Entonces Si me dice Como lo hizo Hermano Fue cuando Yo estaba Orando Cuando yo Estaba Orando Sentí Aquella bendición De Dios Y Dios Me dijo Te voy a dar Una experiencia Muy hermosa Y cuando Yo estaba Hablando Con Dios Como quien Toma Un niño En sus brazos Dios Me tomaba De una manera Tan especial Pero me llevó Más allá De tal manera Que me vi Doblándome Y metiendo Y metiendo Mi cabeza En medio De mis rodillas Y me perdí Por mucho tiempo Y yo me sentía En el vientre De mi madre Algo tan especial Por eso hermanos Todos esos niños Que andan ahí Seguramente Que andan bien Contentos Verdad Porque Dios Les ha preparado Una cámara Especial Verdad De manera Que andan felices Ahí Bueno El Señor En esta tarde Me decía Te recuerdas De aquella ocasión Cuando yo Te di una experiencia Que tú te sentiste En el vientre De tu madre Si Señor Pues ahora Vas a entender Aquí hay Un embrión Reconociéndome Aquí hay Un embrión Acusándome Y le digo Señor Como que acusándote Si Que no ves Que él está diciendo Tú Tú fuiste El que me formaste En el vientre De mi madre Que tremendo No Dice Dios Mira Desde donde El hombre Puede Reconocerme El salmista Dice Tu embrión Mi embrión Vieron tus ojos Si entendemos El salmista Dice Mi embrión Vieron tus ojos Como sabía El salmista Porque Él estaba Hablando Con Dios Pero Él como Embrión Estaba Consciente También O sea Que puede Haber Una experiencia Hermanos Espiritualmente Hablando Que Dios Le da Una experiencia Al hombre Para que Sepa Desde donde Ha de tener Gratitud Para con su Dios Ahí el salmista Dice Tú me formaste En el vientre De mi madre Y yo Y yo lo veía Humanamente Como que El salmista Ya viejo Le estaba Diciendo Tú me formaste En el vientre De mi madre Pero Dios Me dice No No es un viejo El que está Hablando Es uno Es uno Que está En el vientre De su madre Desde ahí Viene El agradecimiento A mí Ahí está Un embrión Diciendo Me estás Viendo Señor Estás Tomando Cuidado De mí Desde que Estoy Apenas Con las Primeras Partes Que yo necesito En este Caso El espíritu El alma Aún lo espiritual Que viene Y toma Lugar En el vientre De la mujer Para que se forme Aquella criatura El cimiento El fundamento Lo pone Dios Y ahí mismo Dice el salmista Luego se fueron Formando Las cosas Que estaban Escritas En tu libro O sea El salmista Pone al Señor Como aquel Inventor Que está Inventando Algo Que anotó Las fórmulas Que anotó Las partes Que lleva Y que poco A poco Una a una La ha ido Poniendo ahí Oiga Esto es algo Precioso Es algo Especial Esto es como Para que nosotros Sepamos Apreciar Lo que Dios Ha hecho Por nosotros Esto es Para que glorifiquemos A Dios Porque nos ha Concedido No solo La vida física Sino ahora La vida eterna Dale un aplauso Al Señor Dale un aplauso Al Señor Aleluya Gloria a Dios Dice aquí Salmo 139 Verso 13 Porque tú Formaste Mis entrañas El salmista Dice tú Pusiste lo primero De mí Mis entrañas Dice esto Esto es El centro Esto es El corazón Esto es Lo más Íntimo De la persona En otras palabras El fundamento Para que yo Fuera formado Tú lo pusiste Tú pusiste Lo primero Que se necesitaba Para que yo Fuera formado En el vientre De mi madre O sea Que si Dios Ha puesto Espíritu En nosotros Entonces El hombre Puede Estar relacionado Con Dios Desde que apenas Toma forma Como embrión En el vientre De su madre La pregunta es Desde donde Ha de comenzar El agradecimiento A Dios Hermano Hermana Que está aquí Es necesario Que nos demos Cuenta Que aquellos Que hemos recibido La palabra Del Señor Hemos de entrar En niveles espirituales Profundos Pablo les escribía A los corintios Y les decía Hablamos sabiduría Con los que han Alcanzado Madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Sino sabiduría Divina Sabiduría Divina Que los hombres No han alcanzado Porque si los hombres Hubieran Alcanzado La sabiduría Divina Nunca hubieran Crucificado Al Señor De la gloria Bendito El nombre Poderoso Del Señor Dele un aplauso Al Rey Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios Oiga aquí Yo no tengo La culpa De decirle Esto Dios Me lo mostró Tan precioso En esta tarde Que ojalá Que algo Pueda entenderme De lo que le estoy Diciendo Pero ahí En el verso 13 Salmo 139 Verso 13 Hay alguien Que dice Porque tú Formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Fíjese bien Tú formaste Mis entrañas Lo primero Lo primero Que yo necesitaba Para estar En el vientre De mi madre Tú lo pusiste Y el Señor Me decía Mira Ahí hay un embrión El cual Me está Reconociendo En medio De todas Las cosas Que le rodean En medio De todas Las cosas Visibles En medio De todas Las cosas Que se entienden Alrededor De Él Ahí está Reconociendo A su Creador El hombre Es el único Que tiene Espíritu Para poder Comunicarse Con Dios Por ahí Dicen Que el hombre Es el único Animal No sé qué No Señor Animal Es animal El hombre Es creado A la imagen Y semejanza De Dios Bendito El nombre Poderoso Del Señor El hombre No es un animal El hombre Es la imagen Y la semejanza De Dios Entendemos Ahí Cuando hablamos De animal Nos referimos A un animal Y no hay que Confundirnos Aunque si hablamos De ánima Podemos ver Todo aquello Que se mueve Sin embargo Hay que saber Hacer diferencia Cuando una persona Escucha Que el hombre Es animal Mucha gente Se da una idea Que es igual Que los animales Y mucha gente Por eso lo dice Porque un día Dicen que el hombre Fue un pedazo De lodo Que al rato Fue un Un ajolote Como le llamamos Allá en mi pueblo Aquellos pescaditos Barrigones Que hay allá Y luego que al rato Comenzó a nadar Como un pez Y luego que saltó Como un ave Y después se volvió Un mono Allá arriba De un árbol No hermanos El hombre Así Ha sido Creado Por el creador De los cielos Y de la tierra Dele un aplauso Al Señor Aleluya Usted ha leído La historia La verdad La historia Del hombre No la historia De Dios Lamentablemente Hemos ido A la escuela Y nos enseñan Y nos enseñan Ahí La evolución Del hombre Ponen a un gorila Ahí Y después Van poniendo Un hombre Más encorvado Y así Con la cara Deforme Y poco a poco Hasta que aparece Como está ahora No hermanos Al hombre Que yo conozco Dios lo creó Así Como está Ahora Bendito El nombre Del Señor Porque tendríamos Que aceptar Que Dios Echó a perder Muchos hombres Echó a perder Muchos moldes Pero no Pero no Mi Señor Nos creó A su imagen Y semejanza Con espíritu Nos creó Tal como estamos El día de hoy Bendito Dios El mono Sigue siendo mono Y el hombre Sigue siendo hombre Bendito el nombre Del Señor Aleluya Vamos a alejarnos Un poco de ahí Para no meternos Por otro camino Salmo 139 Verso 3 Ojalá que me esté Entendiendo Porque tú Formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Y cuando yo estaba Meditando Le digo Señor Pero un embrión Es una cosita Chiquitita Y me dice Mira esa cosita Descubriéndome a mí Y cómo va a ser posible Que una cosota De 200 libras Ahora No me pueda conocer Si ahora Ha desarrollado Su entendimiento Ahora ha estudiado Ha conocido Tantas cosas Si un embrión Tan chiquitito Me está reconociendo Aquí en la palabra De Dios Porque ahora Los hombres Con tanto Entendimiento Con tantas cosas Que se han inventado Ahora No me puede Reconocer Por eso La pregunta Es Desde cuándo Hay que Reconocer A Dios Alguien puede Decir Bueno Cuando yo Comience a entender A los 7 8 años No Señor Ya es tarde Ahí Hay veces Que los padres Dicen No le vamos A hablar Al niño Ahorita Porque no Entiende Que Ya le está Diciendo Retardado Mental A su hijo No Señor Su hijo Le entiende Su hija Le entiende Si hay alguna Mujer Aquí embarazada Comience A hablar A la criatura Sóbese La barriga Y háblele Cositas Bonitas Porque esa Criatura Le entiende Así como Usted Lo escucha Esa criatura La entiende Dale un aplauso Al Señor Aleluya Eso está Comprobado Eso está Comprobado Si algún día Una de las Parejas Que están aquí Les llega Una criatura Y no querían No vaya A estar Hablando Nada Cuando esté Embarazada Porque todo eso Le están Escuchando Y esa Criatura Entiende Lo que usted Dice Es un Cerebro Eso es La gloria De Dios Aunque es Una cosita Chiquitita Pero tiene Un cerebro Privilegiado Esa criatura Entiende Si la mujer Está asustada Entiende Si se están Peleando Entiende La criatura Así es Que nunca Diga Desde que está Embarazada La mujer Cristiana Dígale Hijito Tú vas A ser Un predicador Tú vas A reconocer A tu Señor Tú vas A servir Para que Muchos Se salven Pero no Vaya Estar Hablando Cosas Ni peleándose Delante De Él Bendito El nombre Del Señor Gloria a Dios Le digo Señor Tu palabra Dice aquí Que ahí Está un Embrión Pero si Un embrión Es una Cosita Chiquitita Y me Dice Mira Esa cosita Descubriéndome A mí Esa cosita Está diciéndome Tú Formaste Mis entrañas Desde lo Primero Que se Formó Ya le Está Diciendo Fuiste Tú Tú fuiste El culpable Dice Me está Acusando Ahí Me está Acusando Que yo Fui El culpable De que Él Este Ahí De que Ella Este Ahí Que precioso Que el Hombre Pueda Hermanos Tener Conocimiento De su Creador Cuando está En el Vientre De su Madre Y que Cuando Crece Que cuando Se hace Inteligente Desconoce A su Creador Si me Entiende Yo creo Con todo Mi Corazón Que una Criatura En el Vientre De la Madre Reconoce A su Creador Lo Más Terrible Viene Cuando uno Comienza A aprender Muchas Cosas En esta Tierra Comienza A apartarse De Dios Pasa De la Edad De la Inocencia Al Conocimiento Del bien Y del mal Y lamentablemente Por causa Del pecado De Adán Y Eva Comenzamos A seguir Los caminos Del mal Por ello Hermanos Hay que Hablarle A nuestros Hijos Aún Desde que Están En el Vientre De la Madre Para que Vayan Dándose Cuenta De que Hay un Salvador Del mundo Y cuando Esa Criaturita Comience Ya A caminar Y comencemos A decirle Nosotros Acerca De Cristo A que Le cante A Cristo Ya va A venir Influenciado Bendito El nombre Del Señor Ya va A venir Con esa Influencia De las Cosas Espirituales Entendemos Ahí Que dice El salmista Salmo 139 Verso 13 Porque Tu formaste Mis entrañas Y me Hiciste En el Vientre De mi Madre Que Tremendo Hermanos Oiganme Bien Y esto Es algo Que el Señor Me enseñó En esta Tarde Cuantos Hay aquí Que aman Mucho A su Madre Los que La tienen Todavía Y cuantos Que ya no La tienen La amaron Mucho Y todavía La extrañan Una vez Más Cuantos Tienen A su Madre Y la Aman Mucho Hermanos El Señor Me mostró En esta Tarde Que es Triste Oiga Bien El Señor Me dice En esta Tarde Es Triste Que muchos De los Hombres Tienen Tienen A su Madre En un Lugar Especial Aún Los que No Creen En Mí Tienen A su Madre En un Lugar Especial La Atienden La Visitan Si se Les muere Le lloran Tanto Que casi Se vuelven Locos Y pasan Los años Y los Años Y le llevan Flores Al cementerio Y tienen Su retrato Y lloran Cada vez Que ven El retrato Y cada Vez Que hablan De su Madre Derraman Sus Lágrimas Pero el Señor Me ha Dicho En esta Tarde Ustedes No Vienen Del Deseo De un Hombre Y una Mujer Ustedes No Vienen Como Producto De una Pasión Carnal Ustedes Tienen Vida Por Mí Ustedes Tienen Vida Por Mí Si 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 Entiende Hermano El Señor Me Hablaba En esta Tarde Y Me Decía Hay Muchos Que Adoran A Sus Padres Pero A Mí No Me Aman Hay Muchos Que Extrañan A Sus Padres Pero De Mí No Se Acuerdan Hay Muchos Que Quieren Obedecer A Sus Padres Pero Quebrantan Mis Mandamientos Dime A veces Hidro Y A veces Hidrolatran A Su Madre Y La Ponen En Un Lugar Que No Le Corresponde Porque Primeramente Dijo El Señor Soy Yo Y Yo Nunca Había Entendido Esto Y Yo Le Digo Señor Yo He Dicho Siempre Que Venimos Del Deseo De Un Hombre Y Una Mujer Me Dice No Ustedes No Vienen Del deseo de un hombre y una mujer Ustedes no vienen de la pasión de un hombre y una mujer Yo soy el que doy la vida Yo soy el que doy la vida Puede haber pasiones en un hombre y en una mujer Y puede no haber vida Y me dice el Señor y se los pruebo Que muchos aunque tienen pasiones de la carne Y aunque se unen sexualmente No pueden tener un hijo Porque los hijos vienen de Dios y no de los hombres Bendito el nombre del Señor Que tremendo Y yo le decía Señor Que ignorante soy Cuantas cosas tengo que aprender Yo que creí que nosotros porque queríamos Traíamos un hijo al mundo Y me dice no Yo soy el que doy los hijos Y ahí está un embrión Reconociendo No dice mi padre y mi madre Me dieron el ser que tengo El embrión dice Tú me formaste en el vientre de mi madre Tú Mi embrión Vieron tus ojos Es decir Antes que la madre se dé cuenta La madre se da cuenta Ya cuando vienen Aquellas reacciones del embarazo Pero no se da cuenta En que momento concibe Porque la vida la da Dios La mujer siente los efectos de la vida Que se comienza a mover en su vientre Pero desde cuando Dios formó a la criatura Entonces en si hermanos A veces nos acordamos de nuestros padres Por los sentimientos humanos Y los buscamos Yo no sé cuantos tienen en un lugar especial a sus padres No es malo Pero bien dice el primer mandamiento Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Así amarás al Señor Usted y yo estamos aquí Porque Dios Nos dio vida Aquí hay personas Que en un tiempo se quejaron Porque nacieron Sin tener padre ¿Quién de aquí Es un hijo que no tuvo padre? Solo la madre O sea quiere decir ¿Quién de los que están aquí No tuvo su padre con él? Simplemente Conoció a su madre Su madre Trabajaba para sostenerlo ¿Cuántos de los que están aquí Pasaron esa experiencia? Amén Y cuantas veces Hermanos Nos quejamos Y cuantas veces dijimos ¿Para qué vine yo al mundo? Ese padre desobligado Me dejó solo Me dejó sola ¿Para qué vine al mundo mejor? Que bueno que en ese tiempo Hubiéramos conocido esto Que le hubiéramos dicho Como aquel embrión Del Salmo 139 Señor Tú fuiste el que me formaste En el vientre de mi madre A veces hay alguien Que le reclamó a su madre Puede haber alguien aquí Que le reclamó a su madre Y le dijo ¿Y para qué me encargaste? ¿Para qué me trajiste al mundo? Su madre no sabía Si ha sabido esto Y le dice Yo no te traje al mundo Yo acá Me metí en problemas por ahí Pero yo no esperaba Que tú ibas a venir Tú llegaste Pero no fue mi culpa La culpa fue de Dios Estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? De alguna manera Estamos aquí No habíamos conocido La palabra de Dios Si no desde pequeñitos Hubiéramos dado gracias a Dios Pero ahora hermanos Muchos de nosotros Ahora de viejos Estamos conociendo Lo que es la palabra de Dios Y nos estamos dando cuenta Que es Dios El que nos creó El que nos formó En el vientre de nuestra madre ¿Para qué? Gloria a Dios Yo ahora entiendo Yo ahora entiendo Yo ahora entiendo El por qué yo estoy predicando La palabra de Dios Yo nunca pensé Que iba a predicar La palabra de Dios Mis padres Cuando yo conocí La palabra de Dios Se asustaron Y dijeron Y dijeron Este echó a perder Toda la familia Ya Ya se convirtió En aleluya Y me dijeron No tienes que estar ahí Salte de ahí Deja esa gente Estás avergonzando La familia Pero que podía hacer yo A mi Dios Me formó Y el tenía un propósito Para mi vida Que podían hacer Mis padres Ellos no podían Detenerme El que me formó Ese me llamó Por su palabra Y me puso A predicar Su palabra Se da cuenta Que nuestros padres No nos pueden detener Si no estamos Con Dios El diablo Nos saca Del seno paterno Pero que precioso Es que por el evangelio Multitudes Están viniendo Al verdadero camino Están viniendo A su padre celestial Aquel que les creó Con un propósito Yo sé que en esta congregación Hay quienes fueron asesinos Pero Dios no te creó Para que fueras asesino El diablo te tomó En un tiempo Y Dios permitió Para que cuando te llamara Pudieras tú valorar Lo que es salir De esa esclavitud Y poder servirle Al Señor Ahora se manifiesta El verdadero propósito De Dios Que precioso El salmista Le servía a Dios Y yo creo que un día Le puso en un éxtasis Tremendo Lo metió Allá Lo perdió De este nivel Del mundo Lo metió Por allá Y Él pudo verse Como un embrión Y decirle Señor Tú me creaste Pero no eres más Que un embrión Una cosita Pues esta cosita Reconoce Que tú Señor Me formaste Esta cosita Señor Reconoce Que tú eres El causante De que yo Esté aquí Que precioso ¿Me entiende? Dios Nos formó Nuestro carácter Así nos hizo Unos muy pausados Muy tranquilos Y otros Y otros Muy atrabancados ¿Si me entiende? Unos muy alegres Y otros Por allá Que casi no hablan Dios Nos formó El carácter Cuando el Señor Me estaba hablando De este tema Yo parece Que lo veía Durante nueve meses Estar formando Con mucho cuidado A la criatura Estar pendiente De cada movimiento De cada necesidad El Señor Tiene cuidado De su creación Dice ese embrión Que está ahí Tú me formaste Tú Señor Me formaste En el vientre De mi madre Y luego Fuiste Haciendo Fuiste juntando Todas las cosas Que estaban Escritas En tu libro Como el inventor No te falló Señor Hay veces Que a los cristianos Los asustan Y le dicen ¿Sabe qué? Esa criatura Que trae en su vientre Van a ser Con dos cabezas Y por allá Anda la hermana Asustada Y le dicen Solamente Que aborte Es la única Alternativa Y por allá Anda la hermana Queriendo abortar No Señor Pero el doctor Dijo que no Va a traer Cabeza Usted no se preocupe ¿Qué sabe el doctor? El único Que ha formado Al embrión Allá En el vientre De la madre Es el Señor Y el que está Pendiente De que nada Le falte Es el Señor No son los hombres Aleluya Gloria a Dios Hace unos días Unos meses Hace unos meses Allá en la iglesia De Texas Una hermana Llegó muy asustada Y dijo Hermanos Estoy muy asustada Porque el doctor Dice que mi hija Va a nacer Con dos hoyitos En el pecho Y que no va a vivir Y un hermano Ahí le dice ¿Sabe qué hermanita? No se preocupe ¿Qué sabe el doctor? Su hija viene bien Y la hermana Asustada todavía Se oró por ella Y estaba esperando La llegada De aquella criatura Ya llegó la criatura Una criatura hermosa Y ahora dicen Los doctores No nos explicamos Cómo es que nació bien Claro ¿Qué van a saber? Ojalá que no esté El hermano David Por ahí Ojalá que no esté El doctor ahí Pero no puede Competir con el Señor De todas maneras Aleluya Gloria a Dios Salmo 139 Verso 13 Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre ¿Qué cosas? Una vez más le digo Dios me mostraba En esta tarde Que muchos de nosotros Tanto amamos A nuestros padres Terrenales Que nos olvidamos Que nos olvidamos De él Siendo el autor De la vida Y que si nosotros Nos olvidamos De nuestros padres Terrenales Nos acordaremos De él Dice San Juan Si a tu hermano Si a tu hermano Que ves ¿Qué dice? No le amas Amarás aquel Que no ves No Entonces si nosotros Amamos mucho A nuestros padres Y no tenemos Temor de Dios Imagínense El que nos dio La vida El que nos dio El ser Está siendo Ignorado Y los padres Terrenales Que no son Más que instrumentos Para que Dios De forma Esa vida Ahí Ellos están Siendo honrados Y de Dios Nos estamos Olvidando Por ello hermanos Es una responsabilidad Grande Enseñar A nuestros hijos Desde pequeños A reconocer Al Señor Porque de él Viene La vida Entendemos Oiga Aquí hay algo precioso Esta tarde Me regalé Con el Señor A mí me gusta Leer la escritura Y gozarme En ella Ahí había Un embrión Diciendo Señor Tú me formaste En el vientre De la madre Y le digo Señor Cuántos millones De embriones Te han dicho Lo mismo Millones Y millones Y millones Y millones Y tú ¿Qué has hecho Señor? Y Dios dice Yo soy un padre Responsable Me tomo La responsabilidad De ellos Y le suplo Su comida Y le suplo Su vestido Y les he puesto Muchas aves Y muchos animales Y muchas frutas Y muchas plantas Para que coman Yo les mando La lluvia Y la lluvia Y la lluvia Y la lluvia Les moja La tierra Y la tierra Les da su comida Y me dice El Señor Y mi palabra Dice Que yo hago salir El sol Sobre buenos Y malos Que yo les doy De comer A los buenos Y a los malos Porque soy Un padre Responsable Yo los Creé Yo los Alimento Yo les Dí el ser Que tienen Yo soy Responsable De que nada Les falte Que tremendo Buenos Y malos Todos comen Todos se visten Y a veces Los que hemos creído En el Señor Andamos con más Desconfianza Que los que no Creen en Dios Hay quienes No creen en Dios Hermanos Y andan Haciendo negocios Con más fe Que nosotros No tienen dinero Y andan Haciendo un negocio Por allá En otro lado Sacan el dinero Y lo ponen acá Y hacen el negocio Y les va bien Y a veces Nosotros Andamos batallando Los hijos De Dios Dios me decía En esta tarde Ahí está Un embrión El cual me está Reconociendo Y dice Tú eres el causante De que yo esté aquí Y le digo Señor Cuántos embriones Te han dicho lo mismo Millones Y millones Y millones Y tú que has hecho A todos Les doy de comer Primero A través De la madre Y después De todo Lo que puedan Agarrar por ahí Nunca se ha puesto Usted a pensar Posiblemente Usted diga Yo solamente He comido Frijoles Negros En Guatemala Pero no se ha puesto A pensar De donde viene Todo eso ¿Quién inventó Eso? Alguien ¿Verdad? Que Dios le dio La inteligencia Y descubrió Los frijoles Negros Y se los comenzó A comer Allá en México Hermanos Hay muchas Plantas De esas plantas Que se comen Las flores En Guatemala Y sote Y allá en mi tierra En Jalisco No se come Nadie Eso Se tira Eso Se pierde Pero alguien En Guatemala O El Salvador Por allá Alguien vino Y se comió Aquello Los cocinó Y le supo Bien Pero en México Nos comemos Los nopales Que ustedes No se los comen Ahí está Y alguien Inventó Eso Alguien Lo probó Y le gustó Pero se da cuenta Todo lo que tenemos Para alimentarnos A mí me encanta El agua de coco Hermanos Y cada vez Que voy A Guatemala O El Salvador Paro Donde hay un carro Ahí Y siempre Que me abren Un coco Ahí Siempre Me pongo A pensar Y digo A quien Se le ocurrió Esto Si están Con toda La estopa Que ella Verdad Como se las Ingeniaron O de pronto Como alguien Se tomó Esto Y le gustó Y ahora Donde quiera Los tomamos O sea Que le estoy Diciendo Le estoy Diciendo Todo lo que Dios Ha provisto Para nosotros Hermanos Tenemos Abundancia Y no Somos Agradecidos Con Dios Vea En nuestros Países Hermanos A veces Nos quejamos De que no Tenemos Más que Papayas Melones Sandías Guayabas Y tanta fruta Manzanas Y no Tenemos Y hay Lugares Hermanos Donde no Tienen Manzanas Y guayabas Y melones No tienen Hay lugares Donde no Pueden Cosechar Maíz Solo Hielo Hay No se Ven Hermanos Ni el sol En ocasiones Y no Hay Hermanos Todas Esas Cosechas Que nosotros Levantamos Estamos Ricos Hermanos Vamos A nuestros Países Donde quiera Hay puestos De frutas Donde quiera Hay comida En abundancia Hermanos Pero no Tengo dinero Pues trabaje Hermano También eso Lo dio Dios La salud Para trabajar Y para obtener También eso Dijo el Señor Con el sudor De tu frente Te comerás Las pupusas Con el sudor De tu frente Comerás Los chuchitos Esos tamalitos Guatemaltecos Con el sudor De tu frente Come 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 Pero trabaja 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 Y siempre que trabajes Tienes que saber Que vas a comer Y siempre que comas Tienes que saber Que vas a trabajar Gózate En lo que haces Hermano No te vayas Por la mañana Otra vez A trabajar No Diga Otra vez A trabajar Señor Y el viernes Otra vez A recibir Dinero Y otra vez A comprar Comida Oh bendito El nombre Del Señor Dale un aplauso Al Señor Con todo Tu corazón Gloria a Dios Dale un aplauso Al Señor Con todo Su corazón Aleluya Salmo 139 Verso 14 Te alabaré Porque formidables Maravillosas Son tus obras No sé No sé si usted Me entiende ¿Quién está hablando Ahí? El embrión ¿Qué está diciendo Adiós? No 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 le dice así Le dice Que bárbaro Dios Que cosa Tan preciosa Hiciste Te alabaré Mi alma Lo sabe Muy bien El centro De las emociones El centro De los sentimientos Se goza Señor Por tus obras Por lo que has hecho Señor Hiciste algo Maravilloso Señor Que tremendo Que tremendo Le digo Hermanos Aquí hay hermanos Que se han quejado Como Dios Les ha creado Aquí hermanos Que bárbaros Fíjese nada más Cada vez que se ponga Frente al espejo Haga lo que hizo El embrión Te alabo Señor Porque formidables Y maravillosas Son tus obras Señor Te alabo Señor Porque que bárbaro Aquí conmigo Hiciste algo Especial Señor Que maravilloso Eres Señor Mira todo Lo que has hecho Hermanos Cada cosa De nosotros Tiene una razón Yo no hace mucho tiempo Tuve una operación Aquí en la nariz Y tuvieron que Tapármela Completamente Y viera que terrible Era La garganta Por tanto Predicar por años Tenía las amígdalas Inflamadas Al máximo Y tenía Un 25% De abierta La garganta Nada más Un 75% Cerrada Y la nariz Y la nariz Completamente Cerrada El conducto Sentía un dolor Del pecho Y de la espalda Hacia adentro Del pecho Hacia adentro Y de la espalda Hacia adentro Porque no podía respirar Tuve que ir al médico Y me abrieron Los conductos De acá de arriba Y me tuvieron Que sellar La nariz Para que Aquello se arreglara Y hermanos Con mi garganta Casi cerrada Y la nariz Cerrada A mi me daba Mi mujer De comer Y era Un sufrimiento Terrible Me estaba Poniendo la comida Por donde podía Respirar De manera Que a veces Hermanos Yo tenía Que arrojar La comida Porque no podía Respirar Y ahí hermanos Con las lágrimas Corriendo Por el dolor Le decía Señor Nunca había valorado Tanto Mi nariz Como ahora Porque cuando Uno come Está respirando Por la nariz Pero si a usted Se le cerraba La nariz Completamente Al comer Por donde Le entraría El aire Por donde Le entraría El aire A los pulmones Pero si usted Está comiendo Mujer Si me Entiende Yo lo Experimenté Y cuando Lo experimenté Hermanos Yo le di Gracias a Dios Y cuando Le estaba Dando Gracias a Dios Y le digo Señor Gracias Por esta Maravilla Señor Porque tú Supiste Como nos Hiciste Cuando le Estaba Diciendo Eso Hermanos El Señor El Señor Me dijo Las pastillas Para el dolor Que te dieron No las tomes Y no las tomé Por cinco días Eran unos dolores Terribles Pero no las tomé Y a los cinco días El Señor Me visitó En una madrugada Y me sanó Completamente Y pude ver La gloria De Dios Después Que estaba Acostado Ahí Me levanté A eso De las tres De la mañana Y me fui Al monte Ahí andaba Solo en el monte Hablando Con el Señor Que precioso Es hermanos Lo que Dios Ha creado Dios A veces Me dicen Porque a las mujeres No les hizo barba El Señor Porque las mujeres Son para que se queden En su casa A trabajar En su casa Ahí debajo Del techo Y los hombres Son para que salgamos Al campo Al aire Al frío Para eso nos hizo Y a algunos No les hizo Pero les hizo La piel más dura Gloria a Dios Pero hay muchas razones Por las cuales Dios hizo eso Yo siempre Les he dicho Hermanos A veces No valoramos Cuando el embrión Dice Te alabo Señor Porque formidables Y maravillosas Son tus obras Mira aquí estoy yo Con cada cosita Que tú me hiciste Hermanos Esos Bellitos O pelitos Que tenemos Arriba de los ojos Tienen una razón Usted se da cuenta Que a veces Hay tierra O cosas Y esas cositas Están llenas de tierra Pero no le caen A los ojos Y en los ojos Están las pestañas Que son todavía Otro tejabán Ahí otra cubierta Para detener la tierra Le viene la tierra Vienen las Las Le vienen Partículas De basura Por ahí Y con los ojos Entreabiertos Usted las detiene Ahí Y todavía está viendo Es el Señor Que le preparó Tan precioso Tan especial Que nos hizo Tan especial Y a veces Nosotros Decimos ¿Y por qué esto? Todo tiene su razón Aún en la nariz Le puso un filtro El Señor Todos esos cabellitos Que tiene la nariz Es filtro Para que no le entre La tierra de golpe Y otras cosas Ahí Todo lo hizo El Señor Precioso En otras palabras Usted y yo Somos una preciosidad Póngase de pie Póngase de pie Y vamos a darle Gracias a Dios Por lo que hizo ¿Cuántos entendimos En esta noche? Vamos a darle Gracias a Dios Por lo que hizo Dígale al Señor Señor Que bárbaro Aquí conmigo Señor Hiciste tú Algo especial Te doy gracias Por lo que hiciste En mí Te doy gracias Porque tú me diste Vida Te doy gracias Porque ahora No solamente Tengo vida física Si no tengo Vida espiritual Te doy gracias Señor Porque ahora Entiendo tu palabra Te doy gracias Señor Porque ahora Puedo saber Muchas cosas Que antes Ignoraba Te doy gracias Señor Porque en esta noche Entiendo más de ti Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias